Despacha esta semana en la sede principal de Cor Magdalena en Barranca Bermeca su director Pedro Pablo Jurado. El Ejecutivo ha inspeccionado con el alcalde del distrito las obras de dragado en el río Magdalena y ha hablado sobre la importancia de este proyecto de recuperación de la navegabilidad de esta importante arteria fluvial. Es un momento importante para el país porque debemos garantizar la continuidad de la infraestructura nacional, la estabilidad de nuestra economía depende de que nos cuidemos y que todos los proyectos cumplan con esos requisitos. Tuvimos la oportunidad de ver que los dragados en Barranca continúan, siguen avanzando. Eso es estabilidad para la industria y para la economía de la ciudad. Hemos sido por todos los contratistas nuestros informados de su permanente visita. Esa también es una medida de tranquilidad y de seguridad para que nuestras obras avancen. El director de Cor Magdalena ha dicho esta semana que en el primer trimestre del 2021 se adjudicará la nueva APP, Alianza Público-Privada, para la recuperación del río Magdalena a un monto de 1.800.000 millones de pesos, superando así los atrasos que ha significado el fracaso de la anterior APP adjudicada Ana Belena.